Contralor se está llevando a cabo una capacitación a unos empleados de la misma Contraloría. ¿En qué consiste esta capacitación? Bueno, es en atención a la responsabilidad con que tenemos que abordar un tema nuevo en Valledupar, que es el sistema integral de transporte masivo que se está ejecutando en la actualidad en el municipio. Es la responsabilidad que tenemos, los que tenemos como función pública el ejercicio del control fiscal en la ciudad. Por eso solicitamos el apoyo de la Contraloría General de la República, que tuvo a bien mandar a su experto, el delegado, el doctor Michael, Edgar Michael Rodríguez, que es experto en los sistemas de transporte masivo en todas las ciudades de Colombia, en donde ya se han instalado y en donde se está llevando la ejecución para realizarlo. La función de estos funcionarios en cuanto al tema que usted está señalando, el sistema estratégico de transporte, ¿cuál vendría a ser? Bueno, ahora mismo invitamos a los funcionarios del Grupo Auditor de la Contraloría General de la República, al Grupo Auditor de la Contraloría Departamental del Cesar, que juntos con nosotros, los de la Contraloría Municipal de Valledupar, estamos convocados aquí, llevando juiciosamente la capacitación sobre cómo va a ser las auditorías y el sistema de control fiscal que vamos a ejercer a un proyecto tan importante que demanda tanto la ciudad y que la ciudad suficientemente se merece ya. Cuando una persona común y corriente se encuentra con alguna anomalía o un hecho para investigar, ¿cómo puede acercarse a la Contraloría? Los mismos ejercicios que tiene a su haber ya las Contralorías Territoriales, a través de las diferentes denuncias que de cara a la dependencia de participación ciudadana que nosotros tenemos legalmente establecida, pero además estaremos ejerciendo el correspondiente control fiscal al sistema a través del sistema de observatorio de medios, que es bajar, por decirlo de alguna manera, y abocar el conocimiento de denuncias presentadas o de quejas presentadas a través de los diferentes medios, sean hablados o escritos de la ciudad de Valledupar, o la planeación que a través de nuestro plan anual de auditoría tengamos a bien y tenemos la responsabilidad así de hacerlo, de hacer las auditorías, sean estas, regulares o especiales, al sistema de transporte integrado de la ciudad de Valledupar. De pronto la Contraloría ha encontrado algo, ¿cómo está trabajando el sistema estratégico de transporte actual? ¿Ha encontrado alguna anomalía? No, hasta el momento estamos estudiando. Lo llevamos con estricto seguimiento a la ejecución de una obra tan importante para la ciudad. Pienso que el juicioso y responsable ejercicio del control fiscal y a través de sus diversos mecanismos, las funciones de advertencia, las auditorías regulares o las auditorías especiales que a bien tengamos y que ameriten la ejecución del mismo proyecto, pues estará asegurando, garantizando para la ciudad este transporte integral masivo que tanto demanda y que tanto merece Valledupar.